Ya hemos vuelto de publicidad amigos y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y con nosotros están nuestros invitados, llegada directamente desde Nueva York está nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia que es enorme y que está creciendo cada día Además ayer estuvimos presentando el libro de nuestro querido Guillermo Salas Así es, un documento histórico que va a servir de evidencia para nuevas investigaciones que tienen que ver con fraudes electorales Con pucherazos O pucherazos, me encanta la palabra pucherazos, que así no nos censuran De hecho, ¿sabe usted que, y luego hablaremos con el señor Luis María, el señor Pardo Aquí en España se van a impugnar las elecciones europeas ante el Tribunal Supremo? Fíjate que yo creo que eso es un elemento clave para recuperar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos Gobierno local, gobierno nacional y gobierno europeo Mientras no exista confianza, creo que no vamos a poder salvar la democracia Y la impugnación, la revisión de la data y verificar que el voto contó Es sumamente importante para darle legitimidad a los procesos que se están dando En mi caso, en Venezuela, eso no va a ocurrir, no puede ocurrir porque el sistema no lo permite A pesar de que la ley lo establece claramente Pero donde se puede, hay que hacerlo Pues ahí tenemos amigos, luego hablaremos de ese proceso La verdad que hay que felicitar al Partido de Justicia Europea Hay que ser muy valientes para, aunque el resto, aunque el resto Mire hacia otro lado, ellos dirigirse a intentar tener transparencia en nuestras elecciones Con nosotros está, señor Frank Trejo, buenas noches, don Frank, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel ¿A usted le gustan los pucherazos 2.0? A mí el único puchero que me gusta es el del cocido Y si puede ser el que hace mamá, mucho mejor Bueno, bueno, bueno El resto de pucherazos... ¿Pero qué opina que se impune en las elecciones? A mí me parece lo más lógico y normal Y no solo debería de impugnarlo Justicia Europea Es decir, debería de impugnarlo el Partido Popular, Pox y todos los demás partidos que se consideran democráticos a sí mismos Y que en teoría defienden a España, a la unidad de España y demás Porque aunque solamente sea, yo ya no voy a los recuentos, que también A los apagones y demás, que también Pero aunque solamente sea por la legislación de Europa Y lo que establece el reglamento electoral de mayo del año 22 Con el establecimiento de los nuevos suelos de votos para entrar en el Parlamento Y los nuevos suelos de caño, el umbral Con que única y exclusivamente sea por eso Ya me doy por satisfecho Porque hay tres partidos políticos en estos momentos en España Que no tienen legalmente representación en la Eurocámara Aunque de manera ilegal Y no ateniéndonos al reglamento europeo de mayo del año 22 Si la tienen Pues amigos, ahí lo tienen Luego seguiremos hablando de este tema Vamos a continuar y tenemos que hablar de Begoña Gómez Porque lo que no se entiende Y luego lo veremos Es como Begoña Gómez está atacando al juez Un ataque despiadado Incluso lo ha comparado con la Inquisición Y se llegan estos acuerdos por el Consejo General del Poder Judicial Lógicamente Sánchez tendrá que parar de atacar al Poder Judicial Por cierto, ya propuesto incluso por él Dice la siguiente noticia Globalia no dudó en anunciar el apoyo del gobierno a su lanzadera De empresas impulsadas por la Organización Mundial de Turismo Y Begoña Gómez Tenemos, no sé si tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido Asís Timerman Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos Muy bien, gracias Don Asís, al final se va a convertir usted en un experto ya Del caso Begoña Gómez, ¿no? En todos los sentidos No me apasiona mucho Pero si usted se empeña, lo conseguiré ¿Qué opina de esta noticia que le hemos leído? Del Globalia Mire, yo creo que, recuerdo a los oyentes Que Globalia es la entidad holding, digamos Que agrupa a Air Europa Y a las empresas de los Hidalgo Entonces, fíjate Lo que me sugiere a mí, lo que veo aquí Es que ya Begoña Gómez y su marido, Pedro Sánchez No sé si monta tanto, tanto monta, monta tanto Habían pasado la fase de conseguir las cosas clandestinamente Y habían decidido presumir de ello Yo no sé si recuerda usted esa película de Harrison Ford En la cual hay un presidente del gobierno de Estados Unidos corrupto Y descubren a un amigo suyo que es traficante De drogas o algo parecido Y entonces le dice, bueno, ¿qué digo? Si me preguntan que si es amigo mío, ¿qué digo? Y entonces diga, pues mire, le dice Harrison Ford No diga que es amigo suyo Diga que es muy amigo suyo Bueno, pues esto es mutatis mutandis Lo que estaba haciendo Pedro Sánchez y Begoña Ya cuando llegaban a un acuerdo de Globalia Que recordemos que esa promoción Ese proyecto con la OMT Globalia Y esas empresas del sector conseguidas Gracias a que Begoña Gómez era la mujer del presidente y nada más Se hace inmediatamente después de que el presidente del gobierno Entre otras cosas Se gaste una pasta Una pasta, una millonada En reformar el antiguo Palacio de Congresos de Madrid Para otorgarlo gratis por 75 años A la Organización Mundial del Turismo Es decir que, por una parte Ha comprado, digamos La voluntad o las voluntades De los miembros de la Organización Mundial del Turismo Con un montón de dinero de los españoles Y por otra parte Está dando Está otorgando Una cantidad de dinero importantísima A la propia Era Europa Miembro de una de las empresas del grupo Globalia Entonces estaban todos Pero lo que dice esta noticia No sé si usted lo ve igual Es que habían ya Dejado de disimular las cosas Y habían decidido Que la mejor manera de pasar desapercibidos Era creerse su papel Es decir, Begoña Gómez Y ese grupo corrupto Publicitando su capacidad De obtener fondos públicos Aunque esos fondos públicos Vinieran precisamente De la mujer Perdón, del marido De la promotora De Begoña Pues vamos a seguir Porque yo quiero Que me dé su opinión Sobre esta noticia Dice Begoña Gómez Acusa al juez Peinado De abrir una investigación Prospectiva Contra él Sí, sí De nuevo Vuelve a atacar al juez Peinado Hace una semana también atacó Ahora vuelve a atacar al juez Peinado Al cual Esto está acusando Claramente De Lawfare Directamente Sí, sí, sí Lo que pasa es que También se ocurre Que los políticos del PSOE Y en particular El abogado de Begoña Ven muchas películas americanas Y entonces dicen Claro No hagan ustedes Investigaciones prospectivas Bueno No, no Yo creo que claramente Hay unos indicios Muy claros Que tienen que ver Con las empresas Del Grupo Globalia Con los favores Del presidente del gobierno Y con la condición De mujer del presidente De Begoña Gómez Por esa vía Se consigue todo Y tiene que ver Está conectado Las cuantiosísimas Subvenciones y salvamentos A Europa Y las relaciones de Aldama Y el patrocinio A los negocios de Begoña Entonces ¿Qué es una investigación prospectiva? El ver a ver Qué descubro No Si en realidad La red De negocios de Begoña Aclara O sea El esquema está claro Está claro Lo que vemos Es que están conectados Todos los miembros Lo último que hemos visto Como usted sabe Es un Es un proyectado Y frustrado Viaje ¿Verdad? Al extranjero Donde ya estaban todos ¿No? Iba a Coldo Iba a Aldama Iban todos Bueno Quiero decir Que eso no es una investigación prospectiva Lo que estaba claro Es que Begoña Gómez Obtenía Grandísimas ventajas De las relaciones De su marido Estaba claro Que No está claro Si Begoña Gómez Influyó En los Millones En los cuantiosos millones Que se dio Aeroe Europa Pero lo que está claro Es que los cuantiosos millones Que se dio Aeroe Europa Si influyeron Al menos En que se patrocinara Generosamente Los negocios Las cátedras Y los asuntos De Begoña Gómez Entonces No hace falta Ninguna investigación Prospectiva Lo que hay que ver Es Las relaciones De causalidad Entre los Escandalosos negocios Que estaba realizando Esta Mujer Semianalfabeta Que ha llegado A ser titular De una cátedra En la Complutense Pues señor Timmermas Como siempre Un placer tenerle aquí En el Mundo al Rojo Recibe un fuerte abrazo Placer mío Y un abrazo A todos los presentes En esa mesa Gracias Muchas gracias Y señor Trejo Lógicamente Esto de Begoña Gómez Es verdad Que cada día Salen noticias 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 Pero ahora El objetivo De Sánchez Y de Begoña Gómez Es destruir Al juez Peinado En una palabra Hay una cosa importante El juez Peinado Y ayer lo vimos Porque el juez Peinado Cuando vino El fiscal europeo No se opuso A ser fiscal Reclamando el caso A la Tribuna Supremo Porque es verdad Que el daño Que hace Begoña Gómez Lo hace más daño Aunque sean fondos europeos Alguna cosa Aquí en España Que a Europa Por lo tanto Tendría que haber cogido Esa parte Que ha cedido A la Fiscalía Europea Que va a matarlo Pero claro A pesar de eso Sigue investigando Sigue investigando Y sigue investigando Y no para También el Partido Socialista Intentando sacar A Begoña De todo este charco De corrupción Donde se ha metido Yo creo que Yo creo que lo tenía Difícil Creo que tenía difícil Sacar a Begoña De todo este charco Donde está metido De todo este fango En el que está metido Y creo que Lo tiene mucho más difícil Después del acuerdo Del acuerdo Que han firmado El Partido Popular Y el Partido Socialista Sobre el Consejo General Del Poder Judicial Aunque yo no Aunque yo no estoy de acuerdo Con el mismo ¿Vale? Pero bueno Esta señora está En todas las alzas Con lo cual El perejil que está En todas las alzas Seguro que verde es O aroma suelta ¿Vale? Eso para empezar Aquí estaba comentando El compañero Tiberman De que se le esté investigando De forma prospectiva Que venga Dios y lo vea Hay un montón de pruebas Está saliendo Todos los días En todos los medios Pero ya no es que salgan Los medios de comunicación Y los propios directores De los medios Lleven las pruebas Sino en las propias Investigaciones de la UCO Está saliendo En viajes En San Petersburgo En viajes Que se han paralizado Próximamente Nos iremos a Tailandia Que seguro que también Aparecerá por allí Hemos visto Como está En un montón De empresas Que están Confinanciadas Por aquellos Que reciben Dinero del gobierno Hemos visto Por ejemplo El caso Barrabés Que por cierto No sé si Lo saben ustedes Pero el Banco Santander Ha retirado a Barrabés Del consejo De administración De la entidad Aduciendo enfermedad Y tururú De La Habana Enfermedad La enfermedad Se llama Caso Begoña Gómez Eso es lo que se llama La enfermedad Porque aquí sí que Hay un caso De reputación Y aquí sí que Si se vincula El Santander Con Begoña Gómez Y Barrabés Va a tener una repercusión Sobre la sociedad Y sobre los clientes Del Banco Santander Y las grandes Instituciones Sí que miran La reputación Viven de ella Entonces bueno Vamos a ver Muchas más cosas De Begoña Gómez Y qué ventaja ¿Qué ventaja tenemos Con el juez peinado? La ventaja que tenemos Con el juez peinado Es la edad Y tiene razón Con no reclamar Es la edad que tiene Y además que tenemos Un cuerpo jurídico En según Qué instancias Bastante acompasado Porque lo mismo Que ha hecho el juez peinado Con el caso Begoña Gómez Ha hecho el juez García Castellón Con el caso Coldo Es decir Le ha dicho a la Fiscalía Europea Que tururú de La Habana Que lo que quieren Reclamando el caso Coldo Es paralizarlo Incluso desactivarlo Yo que no Que el caso Coldo Se juzga en España Y que le pasarán A la Fiscalía Europea Feacientemente Todas y cada una De las declaraciones Que concurran En los diferentes tribunales Donde se investiguen A estos sinvergüenzas No tienen otros nombres Bueno Además Yo creo que hay Un nerviosismo Cada vez mayor Porque El juez No es que esté haciendo Prospección Está haciendo su trabajo Efectivamente Entonces De hecho Cuando Al principio De todo este Se destapa Se empieza a destapar Todo este Este escándalo Que lo publican Los medios Algunos medios Eso que llama El gobierno Seudo medios Los medios Que hacen su trabajo Lo publican Y se acusa directamente De que todo era mentira De que todo era Un infundio De que esto era La máquina Ya empezó ahí La máquina Del fango Pero en ningún momento Siendo acusaciones Tan graves Las que se estaban Publicando En ningún momento Ni tanto su mujer Ni como el presidente Del gobierno Recurre a los tribunales Decir Y se desmienten Y se desmiente ¿Por qué? Porque Amigo Porque lo que precisamente Querían Es que aquellas informaciones Que estábamos publicando Los medios Los pseudo medios Que eran verídicas O que eran De fuentes legítimas No acabarán Precisamente Adquiriendo Carta de naturaleza De veracidad A través de los propios tribunales Esto es lo que ha pasado Lo que ha acabado Ocurriendo ya Ahora Que ha ocurrido Que el juez Las razones Las formas Los papeles Los argumentos Por los que la SEPI Rescata A Europa Con 472 millones De euros Porque es algo Que no hace falta Ni a un tribunal Es decir ¿Por qué usted rescata Esta compañía aérea? ¿Por qué no rescata a otra? ¿Por qué no rescata Esta empresa de coches? ¿Por qué usted rescata Casualmente A esta compañía aérea Que después Que después Consigue un concierto Precisamente A través de Globalia Para En favor De la esposa Del presidente Casualmente Casualmente Es decir Yo creo que es que Es importante Que haya un juicio Y ojalá Se puedan probar Las cosas Que ya en la cuestión De la justicia ordinaria Ya es más difícil Es decir Lo que huele Huele Pero luego En los tribunales Hay que demostrarlo Pero yo creo que Simplemente Todo este escándalo A nivel político Tendría que haber supuesto La dimisión del presidente Y esto es algo Que no se está repitiendo Todos los días Totalmente de acuerdo Pues vamos a continuar Porque vamos De escándalo En escándalo Dice La empresa que compró El chalé Para Ábalos En el ranking De mayores morosos Con Hacienda Y luego La siguiente noticia A ver si no la ponen En pantalla Dice La Guardia Civil La Guardia Civil Vincula el chalé De Ábalos Con una red De empresas Salpicadas Por corrupción Señor Guillermo Rocafort Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Querido amigo Un placer estar contigo Con todos tus espectadores Cuéntenos ¿Qué está pasando Con el señor Ábalos? ¿Qué está pasando Con el señor Ábalos? Bueno Ha salido publicado Que ha estado disfrutando Ha estado De inqueocupa De un chalé De lujo En la línea de Concepción Una zona típica De guiris De narcotraficantes De gente Pues vinculado A Gibraltar Y entonces Este chalé Un chalé Pues por todo lo alto Pues está vinculado A una A una sociedad Pues que está En toda esta trama De los aldama Y compañía ¿No? Y lo grave No es eso Que ya en sí es grave ¿No? Que hace El problema El problema sustancial Que además se ha sido publicado En La Razón En Portada Y también Extensamente en el interior Es que Esa sociedad Propietaria Del chaletazo Tiene un quebranto Vamos a decir Una deuda tributaria Que es incobrable En concepto de IVA En torno a unos 30 millones de euros Es decir Es un caso Veramente Es bastante feo Podemos estar aquí En un posible caso De financiación ilegal Del PSOE Porque he estado Analizando La documentación En primicia Del concurso De acreedores Y chirría muchísimo Esta sociedad Que está vinculada Pues a Avalos Con un contrato De alquiler En la época En la que él Era el número dos Número dos Hay que recordarlo Del PSOE La mano derecha Del gobierno Y bueno Y sabemos recientemente Que Avalos Ha estado visitando Gibraltar Probablemente Tenga intereses Esta sociedad Have Got Time Que tiene un nombre Inglés Bueno Ha estado Comprando Siempre A pérdidas Que Perdón Ha estado vendiendo A pérdidas Petróleo Combustibles Y desde el principio Desde el 2021 Que empezó a operar Digamos Solicitaba la suspensión El pago del IVA Y como digo El quebranto Como crédito De carácter público Está en torno A unos 30 millones De euros Lo cual es Una verdadera fortuna He estado mirando También esa documentación Y me sorprende muchísimo Que no esté personado Ni la Fiscalía Ni la Abogacía del Estado Ni siquiera la Agencia Tributaria Que es la gran damnificada Lo cual demuestra Hasta que punto Cuando hay una sociedad Vinculada al PSOE Las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado En este caso Y también Toda la asesoría jurídica Del Estado Desaparece Habrá que Ver de qué manera Se han parado Y luego ya El último descubrimiento Que lo he puesto en mi cuenta En Twitter Es que Este chalet Es que hay que reírse Tenía asociado Tres coches Uno de lujo De 100.000 euros Prácticamente un Range Rover De lujo Tenía dos quads Y hasta un yate Pero ya sabemos Que las soluciones De corrupción del PSOE Es todo Todo en uno O sea Está todo incluido Ha tenido Ávalos Su chalet Su yate Y luego asociado Lo gigante A esta sociedad Y los españoles Nos hemos quedado Al menos Que se sepa Posiblemente será mucho más Con casi 30 millones de euros De quebranto A la hacienda pública De un IVA cobrado Que no ha sido ingresado Desde el año 2021 Y el año 2022 Y nos lo vamos a comer Con patatas Con patatas Pero es el régimen Que tenemos hoy en día La agencia tributaria Extorsiona a los españoles Por un mísero euro Te embargan Y cuando hay En este caso Más De 30 millones de euros Pues mira a otro lado Y la verdad es que Lo que soy experto En derecho concursal Y lo que estoy viendo En el concurso de acreedores Que está judicializado Me está alarmando En exceso Pero bueno Ya sabemos lo que pasa Hoy en día La justicia en concreto La abogacía La fiscalía Están para encubrir El delito del PSOE Así que decirlo En antena Porque es la realidad Es verdaderamente patético Pero es así Y España Es una corruptocracia De chalés Vinculados Como vemos Próximamente Por proximidad geográfica A Gibraltar Y que se dedican Al mercado De la compraventa De petróleo A pérdida Una cosa He analizado las cuentas Y la verdad Es que estoy escandalizado Creo que esto va a dar Mucho recorrido Y me alegro Que me hayas Dado la oportunidad De decirlo Porque eres la primera televisión Que ha sacado Precisamente el tema Del quebranto A la hacienda pública Que hacienda somos todos Pero no para Que nuestros impuestos Vayan A sanidad O a educación Como dice Este gobierno Sino que van A cubrir Ese pufo Porque habrá que ver De qué manera Se ha producido Esas moratorias Y ese impago Que ya es definitivo Y irreversible Porque esa sociedad Tiene ese quebranto De unos 30 millones de euros Pero solamente Tiene de activo El chaletazo Y los coches Los yates Y los quads Porque ya sabemos Que a Coldo Y a Ábalos Le mola Le mola Toda la llave Todo el paquete Todo el full equipment El full equipment Porque eso va Asociadosamente A La chica No la tenían Incluida Bueno De momento Me quedan Por analizar Gastos Pero no sería Descartable La sobrina De Soria No venía Incluida No sería Descartable Porque ya sabemos El PSOE Y también Podríamos Incluso De Sustancias Vamos a decir De las que te alegran Algunos A los que la consumen O los que tienen Esa necesidad O esa adicción Pero eso habrá que verlo Porque para Dejar un cobranto De 30 millones de euros Desde luego No sé a qué está esperando La oposición Para poner el grito en el cielo Pero bueno A mí me da igual Yo no estoy poniendo Mi cuenta en Twitter Y me fumo un poro Porque a mí A qué me importa Es informar a los españoles Y salir en medios Como el tuyo De los pocos Que de momento Se están atreviendo Primero ha sido la razón Yo creo con mucho valor Y es una realidad Porque además Es que ocupaba Es que esta sociedad Es que es increíble Se creó en el 2021 Y en el 2022 Ya ocupaba El puesto número 13 En el ranking De Digamos Demorosos De la agencia tributaria Es que yo no sé A qué está esperando María Jesús Montero Para dar unas explicaciones Está en el puesto número 13 Y ahí aparece Creo que con 70 millones de euros O sea A qué espera El Ministerio de Hacienda A qué espera La agencia tributaria Es que estamos hartos De ver Cómo nos embargan Nos apremian Diligencias de embargo No nos dejan vivir Estos inspectores de Hacienda Y aquí ¿Qué hacen? Tocando el violón Es verdaderamente vergonzoso La agencia tributaria Habría que disolverla Porque es una institución Que se está demostrando Que solamente sirve Para extorsionar al pueblo Mientras que en casos como este Es que ni aparece Personado en el procedimiento La agencia tributaria Ni la abogacía De la fiscalía Que había que disolverlo todo Porque son entramos Ya tan corruptos En la cúpula Que a ver cómo los saneamos Porque nos están saqueando Esa es la realidad Nos están saqueando Las cuentas Esto es la punta del iceberg Y no olvidemos Que aquí puede haber Posiblemente un delito fiscal Posiblemente Digo presunto Y no descarto El asunto De financiación Ilegal del PSOE Habrá que analizarlo Porque vamos Aquí ya las magnitudes Las cantidades Ya no Para una juerga Típica Del grupito Esto ya es Con sus yates Con sus coches de lujo Con su chalet Cerca de Gibraltar Y no se olvide usted Señor Rocafort La sobrina de Soria Señor Rocafort Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo A todos Gracias amigo Un fuerte abrazo Cuídese mucho Me dijo ¿Usted cree que España es una Corruptocracia? Pareciera que sí Pero creo que en este momento Tienen la oportunidad De poner En reto A las instituciones De tal manera Si se responde o no Si pasa lo de Begoña Si pasan todos estos Casos de corrupción Sin ningún tipo De acción Y se impone La impunidad Creo que sí Se van a parecer Muchísimo A la tierra Donde nací Que hemos perdido Hombre pues Es triste Vamos Lo digo porque Yo tengo una edad Y vengo de la época En la que Empezó la transición Y teníamos Muchísimas ganas De tener un país Más abierto Más solvente Y tal Y hemos trabajado Muy duro para ello Hemos trabajado Quizás no hemos vigilado Lo suficiente Pero también es verdad Que los partidos No han vigilado No han cumplido Bien su cometido Y además Luego no nos han dejado Participar Que también No solo no han cumplido Sino que se han cerrado Entonces Nos ha sido muy difícil Pedir cuentas Me hace gracia Lo de la agencia tributaria Porque yo voy a poner Una anécdota mía Particular Yo he recibido Dos requerimientos De la agencia tributaria Por la compra De dos arandelas Para mi moto Qué bueno El importe De las arandelas Era de cuatro euros Madre Más claro Lógicamente Transporte Porque se me ocurrió Como está todo tan mal En Europa El problema logístico Para comprar Algunas cosas Pues a veces Una locura Entonces digo Tarda menos De traérmelo Desde Japón Que traerlo Desde Holanda Entonces es así Y bueno Pues puesto que el importe Son cuatro euros Pues oiga Mire Y bueno Resulta que Pues correos La cosa que viene ahí Para entregártelo Te cobra Lo que él estima Que es el impuesto El IVA correspondiente Y tal Bueno Pero Hacienda Considera que la discrepancia Sobre el IVA De los cuatro euros Era motivo De dos requerimientos Uno por cara a arandelas Supongo Entonces Lógicamente Ha habido una discusión Muy intensa De entre recurso Y contra recurso Y contra tal Por el cuatro euros De unas arandelas En las que yo Como un particular Que tiene cosas que hacer Y un Supongo que algún que otro funcionario No Todavía no será un androide Pues ha estado También Dedicado a controlar Mis arandelas Al final El litigio se ha resuelto Con un Calculo de Hacienda Que estima que yo Pues debería siete euros Entonces se ha pagado Los siete euros Que cuestan más Que las arandelas Pero bueno Pero esto es decir Quiero poner esto De referencia Porque en cierta forma Tiene razón Rocafort Nuestro compañero Tiene razón Es impresionante La capacidad La capacidad De perder el tiempo Que tiene la agencia Tributaria Porque el coste De ese litigio Que no es un litigio Porque yo no he discutido Hacienda Y ha dicho Me han pedido La factura de las arandelas Me han pedido tal Y yo le he mandado todo Y ellos han dicho Y yo he dicho Pues esto Y ellos me han obligado A pagar siete euros Pero digo El esfuerzo Que han hecho Con eso En eso conmigo Y sin embargo El desmadre Que tenemos Con todo lo demás El desmadre Que tenemos De unos Bonificaciones Dentro de la agencia Tributaria Que no van a resultados Sino por el simple hecho De que abra la investigación A un futbolista Ya está bonificado El inspector Si luego Esa investigación Le cuesta A la agencia Tributaria Es decir A los españoles Todas las costas Más posiblemente En ocasiones Tener que devolver Algún buen dinero Con los intereses Ahí la bonificación Ya no hay que pedirse A nadie Yo soy de la opinión De que Puesto a bonificar A favor Y en contra Es decir Si tú metes la pata Querido inspector Pagas Y así La verdad Que así debería de ser Y así veríamos Como realmente Hacen Hacen su trabajo Debidamente Bueno Pero al final Son empleados públicos Que debería presentarse Un modelo Pero empleados públicos Que tienen sus responsabilidades Porque cada uno De nosotros Pero que reciben Bonificación Por lo que logran Sí Y por ende Pues logran No, ni siquiera por lo que logran Sino porque Por la imposición Porque empiezan un procedimiento Si el procedimiento Luego sale fallido Y nos cuesta Dos millones de euros O un millón Pero eso va a depender Del actor A quien vayan a investigar Pues vamos Vamos a seguir hablando De la agencia tributaria Porque atención El hermano de Sánchez El hermano de Sánchez Fijó su residencia En Tailandia Justo antes De multiplicar Su patrimonio Hasta el 1,7 millones De euros Señor Trejo Esto es Como la agencia tributaria Actúa Por una sala De ancelas O lo que sea Sin embargo Al hermano de Sánchez Está inmune A la empresa esta de Avalos En la que trabajaba Avalos Está inmune O sea Aquí me dice la pena Ser amigo de Solo perseguimos a Javier Amigo de Begoña ¿Qué haces amigo de Begoña? De Pedro Sánchez O de Avalos Porque es que Los impuestos No los pagas Y encima luego Te hacen millonario Es tremendo ¿No? Es tremendo Porque yo ahora estaba mirando Y la verdad que me estaba Estaba pintando El mapa del mundo Y como el correcamino Pi, pi, pi Estaba viendo Los diferentes destinos Que ha tenido El tal Azagra A la postre Sánchez Pérez Sánchez Castejón David No Pedro España San Petersburgo El VAS en Portugal Tailandia ¿Qué será lo próximo? ¿Qué hace aquí la agencia tributaria? ¿Qué hace aquí la fiscalía? ¿Qué pasa? Y si tiene su residencia en Tailandia ¿Cómo iba a trabajar? Es que eso lo debo yo Es decir Tiene una demanda A la que tiene que hacer frente Ahora mismo En Badajoz Y resulta que el tío Estaba teletrabajando Y dice No, es que teletrabajo Desde Elvas Que estás ahí kilómetros de Badajoz Y resulta que se le descubre Que la residencia oficial No es que la tenga En Elvas, Portugal Sino que la tiene El tío en Tailandia Y van Y como has develado el otro día Alejandro Entre Pasaguas en el debate Resulta que le han puesto Dos mesas y dos sillas En un piso A prisa y corriendo Para que pueda Declarar ante la juez Que va todos los días A la oficina De Tailandia Oye Entre Tailandia y Badajoz No hay metro Hay avión Y además el aeropuerto Y además el aeropuerto Que hay en Badajoz En Talavera Es militar Claro Con esto del Falcon Igual Bueno El Falcon Ya sabes tú Que Pedro Santander Nos lo ha quemado Porque tiene más kilómetros Que la moto de un mensajero De hecho De hecho aprobó Una partida Una partida presupuestaria Para comprar Siete Falcon Pero No para cada día De la semana No para sustituir La actual flota A mí Dicho de paso A mí me parece Me parece lógico Y normal Que en algún momento Se tenga que renovar Esa flota Porque Mal que nos pese Y nos pesa No deja de ser El presidente de España Y hay en ocasiones Que el que se sube ahí No es él Sino el jefe del estado Entonces hay que Verar por su seguridad Pero también podrían Renovar los trenes Sí por ejemplo Hombre Yo por ejemplo Reclamo para mi querida Extremadura Un buen tren Por ejemplo El otro día Hubo uno Que también volvió A pararse De estos que llaman a alguien Vamos a seguir Vamos a seguir Con esta noticia Porque dice La diputación socialista De Badajoz Se niega a entregar El contrato Del hermano De Pedro Sánchez Sin embargo El gobierno Oculta Datos Del hermano De Sánchez Tras filtrar Los del novio De Ayuso Esto es otra noticia A ver si no la ponen En pantalla A ver si no la ponen Es otra noticia A ver si no la ponen En pantalla Que dice Que el gobierno Oculta datos Del hermano De Sánchez Tras filtrar Los del novio De Ayuso Bueno no la pone Nos han castigado Eso se parece A la historia De los Estados Unidos En estos momentos Con el hijo De Joe Biden El hermano De Joe Biden La mujer De Joe Biden Es decir Pareciera que se repiten Los escenarios No contemos El caso de Venezuela Pero si podemos Movernos Por varios lugares Como por ejemplo El hijo De Andrés Manuel López Obrador Los familiares De Andrés Manuel López Obrador Y pareciera que En los lugares Donde estos fenómenos Se presentan Hay una justicia Selectiva La justicia selectiva Es tal vez Uno de los reflejos De que se está Perdiendo la institucionalidad Y que se está Imponiendo un modelo Que no necesariamente Es democrático Y tiene respeto Al Estado de Derecho Bueno aquí en España No es que exista Una justicia selectiva Sino que es elegirla Para exonerar A los socialistas Y a los golpistas De cualquier escándalo De cualquier sentencia Que tenga Tenemos lo más reciente Hemos visto lo más reciente Que es a lo que tú Ibas a referirte Al propio Tribunal Constitucional Que además acusa De la UFER A la Audiencia Provincial De Sevilla Y al Tribunal Supremo Que es la máxima institución No lo acusa Pero lo da a entender Con la sentencia Y además Extralimitándose Y saliendo de su función Ahora yo te digo De ser un órgano Digamos que dirime Cuestiones puramente constitucionales Tú como tienes que entrar A valorar Si la malversación Se cometió o no Y si es delito No Pero de qué manera te atreves En 4, 2, 3 Porque ahí se empieza a destruir Yo te digo una cosa Yo soy la Audiencia Provincial De Sevilla Y le digo No se preocupe Ustedes me dicen Que repita la sentencia ¿Vale? No, no Es que han borrado La misma condena Menos un día Ya está No, no Pero es que han borrado En el caso de Magdalena Álvarez Los parros Tienen que modificar Toda la sentencia Es un borrado Es que directamente Se lo puede llamar borrado Es una vergüenza Es decir Yo creo que es la consecuencia lógica Perdona De una cuestión más grave En España Y en esos países En la política La verdad Ha desaparecido Sí, claro Absolutamente Entonces En el momento que la verdad Desaparece de la política Todo lo demás Que forma parte de la política O que está Digamos En litigio con la política Las instituciones Los tribunales Se ven afectados Por esa desaparición De la verdad Se ven empujados A la manipulación Al imperio Del poder Por el poder Que es ahora mismo Que vivimos nosotros En España Yo creo que en Estados Unidos Todavía Todavía Desgraciadamente Y me duele Tener que decirlo así Con todo lo que tienen allí Montado Tienen todavía unas instituciones Que resisten Tú es que date tu cuenta Tú date cuenta aquí Todavía resisten Se necesita El presidente del gobierno Sánchez Se da cuenta Que va a necesitar A los golpistas ¿Qué hace? Cambia el código penal Cambia el código penal Y les elimina Determinados Determinadas condenas A cambio de siete votos Hace una ley de amnistía Que por cierto Hoy se han amnistiado Los primeros en Barcelona Y ahora Se quiere preparar La próxima Para él Para su mujer Y para todo el que venga Ahora lo que yo sí estoy Tengo una cierta No sé No voy a decir esperanza Pero saber que ciertamente No todos los jueces No todo lo que hay en España Está corrompido No en lo absoluto Los jueces están demostrando Muchos de ellos Una integridad Y un amor Por su función Por su trabajo Su deber Por cumplir con su deber Igual que muchos fiscales Y muchos medios Que están siendo catalogados Como lo que no son Llevan los casos Las investigaciones Que luego Las toma el Poder Judicial Para al menos Investigar No sé si hubo A ver alguna decisión Pero por lo menos Se tomó Y ese es el rol Que deben jugar De presión Hacia las instituciones Para que estas respondan Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Hablando del pucherazo Además vamos a hablar Con una persona Que está Pues llevando Muchas cosas No solo está llevando El tema de Begoña Gómez También el caso Pegasus Y ahora Su partido Justitas Europa Va directamente A hacer una reclamación Va a impugnar Las elecciones europeas Ante el Tribunal Supremo Atención La exclusiva La dimos ayer Y queremos saber En qué situación Está todo esto Señor Pardo ¿Cómo está usted? Hola Buenas noches Pues muy bien De vuelta a casa Pero sin parar Como siempre Bueno Ayer Ya Anunciamos Que se iba a preparar Esa impugnación Pero queremos poner Pruebas Porque usted habló De por ejemplo Un vídeo Que parecía más que Un escrutinio Un bingo Vamos a poner El siguiente vídeo Donde Bueno Pues ustedes mismos Decirán Queridos telespectadores Si esto le parece Un escrutinio electoral O más bien Un bingo Vamos a verlo 1, 6, 6 12, 51, 35, 85, 11, 7, 11 1, 6, D, 11, 54, 33, 6, 8, 1 1, 7, A 10, 59, 18, 32, 6, 1, 3, 2, 11, 13, 1, 1 1, 7, B 4, 3, 45, 30, 45, 9, 2, 6, 1, 16, 1, 2 1, 8, A 7, 1, 1, 37, 1, 12, 42 3, 2, 4, 4, 4, 17, 2, 1 Pues señor Pardo Decía usted que parecía esto un bingo Más que un escrutinio de unas elecciones Cuéntenos qué estamos viendo ahí Bueno, no sé Yo no sé la audiencia Lo que acaba de ver Y si es la sala Que quieran ustedes de Madrid La más famosa de un bingo ¿O es una junta provincial? O sea, yo me pregunto A toda la gente que acaba de ver esto ¿Ustedes dónde se piensan que estaban? ¿Estaban en un bingo? ¿Estaban en una sala de una junta electoral? Por cierto Por cierto, te doy en primicia Que parece ser Todo indica que este jueves Se va a reunir la junta electoral central Prácticamente ya casi casi fuera de plazo Para hacer esa proclamación Bajo ese acuerdo Que nosotros vamos a impugnar Este pequeño fragmento de vídeo Que habéis publicado No es nada con lo que hay Esto es, no sé O sea, es un chiste Con todo lo que hay detrás Entonces, si nosotros asistimos A lo que estamos viendo aquí Respecto de lo que es un escrutinio general Bueno, yo creo que va siendo hora Que Europa se pronuncie Porque estamos ante irregularidades Muy graves Del proceso electoral Y que tienen que ser Enjuiciadas por la justicia Por cierto, justicia Que nos ha seguido en el programa El día de hoy Un día aciago Para los intereses Y los derechos fundamentales De los ciudadanos españoles Don Luis Usted está esperando A que Digamos Se haga oficial Esos Los cargos De los diputados Ahí va a poner usted La famosa denuncia Ante el Tribunal Supremo Si una vez que el Tribunal Supremo Digamos Descarta Su Denuncia Su demanda Va a ir a Europa En Europa ¿Usted Que va a plantear Para que De alguna forma Esto sea algo Que se conozca A nivel mundial? Bueno En realidad Nosotros Una vez que La Junta Electoral Central Haga el acuerdo De proclamación De los candidatos Al Parlamento Europeo Que va a ser este jueves Nosotros tenemos Tres días Para interponer El recurso Contencioso Judicial Electoral Ante el Tribunal Supremo Por la nulidad De pleno derecho De los actos administrativos De las juntas Provinciales Que han abdicado De sus funciones Solicitando Una medida cautelarísima De suspensión De la proclamación De los candidatos Hasta que no se resuelva El recurso Y además Instando Una cuestión Prejudicial Al TJUE Ya no tanto Por esa Abdicación Absoluta Que llevan haciendo Las juntas Provinciales Desde hace Varios años Si no Ya casi 20 Algunas Sino Como explicamos Ayer en el programa Por una cuestión Fundamental Es decir El Parlamento Europeo Dicta el reglamento Que se tiene que aplicar En toda Europa Para las elecciones europeas Y aparte Existe una decisión Del Consejo De la Unión Europea Que es vinculante Para los estados Tras el Brexit Lo que sucedió Fue que a España Le correspondían Una serie de eurodiputados Y eso se alteró Se alteró en España Y se alteró En otros países La problemática De España Es que se alteró Y se superó Un umbral Que era el de 60 eurodiputados Y según la normativa Existe otro umbral Que es el 3,5% Para que los partidos Puedan obtener representación Cosa que como en España Si le da las patadas Al derecho Continuamente Pues aquí Da igual Aquí da igual Pero vamos a ver Si el TJUE Entra en el fondo Del asunto Y viene a decir Que no da Que no da tanto igual Porque aquí hay Una reglamentación europea Que España Se la ha saltado Entonces la cuestión Prejudicial Va en esa dirección Hay otra cuestión Prejudicial Que se va a presentar Respecto de la prohibición De utilizar los teléfonos móviles Para lo que acabáis de ver O sea Es decir Lo que acabáis de ver es Oiga Dígame usted Que tipo de escrutinio Es este O sea Esto es un escrutinio Esto que es Esto no es nada Y ahí no aparece La imagen de nadie No aparece la imagen De un funcionario No aparece nada Eso que han visto ustedes Que es La sala De un bingo de Madrid O la sala De una audiencia Provincial De una junta Provincial Bueno Pues esto es lo que Tiene que delimitar El TJUE A eso Vamos a ir nosotros Y lo he puesto yo hoy Hasta las últimas Consecuencias Don Luis También Lógicamente Reclamarán Las tarjetas Las papeletas Fe y del partido Nacionalista Vasco Que haya papeletas Diferentes En una zona Y en otra En unas elecciones Que son a nivel nacional Y actas Generan confusión Porque eso al final Lo que se genera Es confusión Generas confusión Por no hablar Que ayer No lo hablamos Pero lo hablamos hoy El tema de Junts O sea Que pasó Con los recuentos De Junts Que ha pasado Con esos miles De votos Que si no hubiera sido Por la denuncia pública De lo que había sucedido Nadie se hubiera hecho eco Entonces ¿Qué pasa aquí Con las elecciones? No sé O sea Me parece algo Tan kafkiano Que podamos estar Hoy en un programa Hablando de que las elecciones Son transparentes Cuando es evidente Que no lo son Que no lo son Y se ponen además Medios Para que no podamos Demostrarlo Cosa que no ha sido posible Porque Esto se va a presentar Ante las autoridades judiciales Que clama Al cielo Y por cierto Lo que tú hablabas Del PNV De coalición canaria Al final Si la transparencia Debe reinar En un proceso público Y precisamente Es justo Lo contrario Habría que plantearse Todos Si esto es un proceso Transparente O es Lo que ellos Quieren Que nosotros Veamos Le voy a hacer una pregunta ¿Usted cree que Indra Es la empresa Es la empresa Más indicada Para hacer Un escrutinio Provisional? No Nunca ¿Por qué? Por los Antecedentes Que tiene Por todos Los antecedentes Que tienen Que ayer Además Gabriel Hice una mención De varias sentencias Que Bueno Ya no solo en España Sino internacionalmente Más allá Del escrutinio De Indra Si nosotros Tenemos una ley Orgánica Del régimen electoral Que prevé Un escrutinio General Y ese escrutinio Se realiza Como si fuese Un bingo Como si fuese Una lotería ¿No? Como si nos ponemos Nosotros a contar Los votos Y lo vamos cantando No se cantan Los partidos No se os habéis dado cuenta De que no hablan No dicen en ningún momento El partido No dicen Partido Popular 4 Partido socialista 7 Y usted de Europa 9 No Solamente cantan Los números Cantan Los números Porque están Cotejando Con el sistema De Indra Pero es que El sistema De Indra Tiene errores De bulto Que han otorgado A Junts Por ejemplo Votos Que no les pertenecían O a Justicia Europa Que no los han robado Entonces ¿Cómo puede ser Un programa O cómo puede ser Una empresa Que esté dando fe De lo que está sucediendo? Ellos te dicen No, es que nosotros No damos fe Nosotros hacemos Un recuento provisional Porque el verdadero recuento Se tiene que hacer En el escrutinio Claro, pero si el escrutinio No lo haces Al final te cogen Los datos de Indra Claro Y si Indra Mete la mano ¿Cómo lo podemos Saber nosotros? Pues aquí hay un vídeo ¿Y por qué el Estado O el Gobierno Continuadamente Le da las elecciones A Indra? Te dicen No, porque es el mejor Postor ¿No? Es el que hace La mejor oferta ¿Y por qué hace La mejor oferta? O sea Estas licitaciones Creo que está Guillermo Rocafort Que lo ha denunciado Varias veces ¿Qué pasa con estas licitaciones? ¿Por qué se les dan a Indra? O sea ¿Qué hay detrás De toda esta historia? Es que yo creo Que va siendo hora ya Que se abra la luz aquí Y que se abra esto En canal Y que se sepa Lo que está pasando Porque es gravísimo Señor Pardo Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo Arrojo Reciba un fuerte abrazo Igualmente a vosotros Un placer Meibor Muy rápido Pero nos vamos a publicidad Bueno Esto que acabamos de escuchar Nos llama muchísimo la atención Han habido Varias denuncias Varios señalamientos En relación Al voto electrónico Pero también A los mecanismos Que utilizan Las empresas Para tabular la votación En este caso Yo creo que es necesario Revisarlo Y dejarlo claro Porque son elecciones Muy importantes Y elecciones Donde han habido Cambios importantes En varios países Y creo que España Vale la pena Revisarlo Porque los representantes De España En Europa En Bruselas Van a tomar decisiones Muy importantes En los próximos años Pues amigos Vamos a darles Un mensaje A todos ustedes Para quitarle el dolor De la artrosis En las manos Tenemos la solución Los guantes Cuanti Nanotex Existen varios tratamientos Para la artrosis De manos Analgésicos Antinflamatorios Terapia física Calor Con baño De parafina Y fisioterapia Ahora surge otro Muy eficaz Y más cómodo Los guantes De relax Cuanti Nanotex En sesiones De 20 minutos Dan masaje Vibración Y calor Reduciendo el dolor Y la incapacidad funcional Beneficios Demostrados Por un estudio Clínico Multicéntrico Es fácil Aprietas un botón Y esperas A que el guante Aplique el tratamiento Mientras descansas O realizas actividades Ligeras Se venden además Con unos consumibles Impregnados De sustancias naturales Antiinflamatorias Que pueden aumentar Su beneficio Durante la sesión Los guantes De relax Cuanti Nanotex De tecnología patentada Van a cambiar La vida De millones de personas Que sufren Esta patología Tan incapacitante Llama ahora El 900 9730 122 Y consigue además Un tensiómetro Gratis Y a todos los amigos Que llamen De parte del Mundo Rojo Van a tener Un 30% De descuento Diciendo que llaman De parte del Mundo Rojo De Distrito Televisión Llamen a 9730 122 Y compren Sus guantes Contra el dolor De atroces Y no vamos a publicidad Pero no se vayan Porque vamos a hablar De esta noticia Que habla Felipe VI Y el CNI Atentados novias E información secreta Todo esto Después de publicidad Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el Mundo al Rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando Contigo Para que nunca Te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen Música 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 Música